¡Cale! ¡Cabrón! ¡Corre! ¡Cacho! ¡Ya yo estoy muerto! ¡Baby! ¡Opera! ¡No puede ser! ¡Cabrón! ¡Está detrás tuyo! ¡Papi! ¡Están los dos! ¡Están los dos! ¡Están los dos! ¡Papi! ¡Están los dos! ¡Cacho! ¡Está duro! ¡Cabrón! ¡Tíralo! 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 ¡Tú no! ¡Sigue tirando mal! ¡Y si puede! ¡Ah! ¡Ya estoy muerto, papi! ¡Vale! ¡Está ahí! ¡No! ¡Ya estoy muerto! ¡Esta zona duro! ¡A duro, cabrón! ¡No! ¡Murió! ¡Murió! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está zonada duro! ¡Cabrón! ¡Y esta gente todavía siga en vivo, cabrón! ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos a matar, cabrón! ¡Bueno, vene! ¡Se quedan looteando como a ti, ¿no? ¡Sí, cabrón! ¡Pero eso te digo, cabrón! ¿What? ¡14, cabrón! ¡Con 5 asistencia! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡También lo tenemos para ti! ¡También lo tenemos! ¡Cabrón! ¡Yo no puedo huyoso! ¡Cabrón! ¡Yo no sé cómo es el cabrón para jugar con el guineo! ¡Cabrón! ¡Yo me pierdo! ¡Cabrón! ¡Ya no puedo huyoso! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡También lo tenemos para mi cabrón! Papi, ¿qué pasa papi? ¿Qué pasa papi? Que poichero, hija Ay dios, te dijiste mal papi que espérate que está habiendo algo acá Ay dios ¿Qué pasó? ¿Qué tú dices? Estoy viendo algo de Spider-Man, es un buen maquillaje ¿Qué te hace pero será mía? No, 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 no No es para quién Pero Dios no me ama y yo no sé qué hacer Ay, mi madre Maliu, Maliu que tu dices? Eh, Maliu! Yona para acá, Yona, para sudada, está marchado, está marchado. El normal, el normal es nosotros. Pero para donde va el tipo? El nene? El que? Para donde va el nene? El primero, para donde va? Maliu va, no vienes para acá Maliu. Que mira donde caímos. Sii? No viste el mercado del barbe? Está ahí. No. No mames, wey. Me quedé atrapado. Por aquí viene gente de los mayos. Me jodí yo. No, 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 no. Oh! Este es bien jodido ahí. Yo también papi. Te? Te moriste papi, por chapo. Hay uno sobreviviendo aquí, cabrón Claro, está por allá No tengo balas, vamos, cool Hombre, papi Estoy peleando acá y esta gente no se muere Sí, yo y yo no estamos peleando como con siete a la vez Yo tu me hubo una aquí, cabrón, pero yo creo que están reviviendo Papi, yo no sé, pero esta gente está muy rápida para mí Es bien la es lo que estoy Vale, trata de llegar acá, papi Yo no sé cómo yo estoy vivo, ¿sabes? Yo tampoco Y no hay mechi, no hay carajo, baby, en verdad H, yo no te lo sé, en verdad que sí Pero Papi, deja que aparezcan esta gente para cogerle el búnker y eso Trata de llegar tú acá, trata de irte de allí A ver, ¿dónde tú caíste? A ver, caíste en Bahía Boybohunter Pues trata de correr para acá Trata de correr para acá Para acá Y después sigue el río hasta acá A ver, güey, yo voy ahora, Mario Dale, vete, papi, vete Yo voy ahora Yo no ayudo a matar estos desgraciados que van a salir aquí ahora Él me voy en carro Mátalos, mátalos tú Yo vengo ahora Ay, aquí hay gente Sí, eso te iba a decir yo, la cabrón Que estoy escuchando los pasos Papi, yo vengo de Whiteson, baby Yo vengo de Whiteson Cabrón, qué malo Loco, qué malo, cabrón Ay, María Ay, María ¿Cómo? ¿Cómo, Mario? Pues eso es Call of Duty, papi Literal, Fabiana Estoy manqueando bien, cabrón Yo no, van a aparecer las pistolas míticas ahí So, mata el tipo y coge la tarjeta y abra Mario, estoy llegando Vamos, papi Eso, Jonah Eso que apareció Trata de... Yo estoy llegando a un Demali Para poderle irme Pero esto, papi Tengo que perecer No, llegamos hasta 40 En caso de que querrían Vamos, Mario Vente Actualízalo 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 ¿Qué está pasando? Actualízalo ¿Qué está pasando? Actualízalo Vente, Mario Para curarte Mario, vente, papi Espérate, Mario No lo rompan, no lo rompan todavía Vámonos, vámonos otra gente Mándate ¡Gracias!